¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bueno amiguitos, en mi anterior video ya les había prometido que iba a subir un videíto de cómo conseguir los nuevos huevitos del mapa de Listopia. Y hoy estamos aquí para mostrárselos. El primer amiguitos está aquí en el inicio detrás de esta banquita. Está fácil de ver aquí. Pues le damos clic y ya. Ahora, para el segundo amiguitos, vamos aquí a nuestra derecha en la pantalla en herramientas. El primero que vemos que es este ganchito y ahora lo sacamos y nos vamos hasta la antena de la policía. Aquí está. Y aquí estaría con la letra P en color azul. Pues le damos clic y para el otro huevito amiguitos vamos a tener que usar este helicóptero. A ver para que se me suba. Listo. Pues vamos a subir. Ahí está. Ahora pues como estamos aquí, solo nos vamos a dar la vuelta amiguitos. Aquí en este callejóncito, en esta colina. Pues aquí en este callejón, aquí lo tenemos. O sea, pues en este sitio así. ¿Dónde está como un supermercado cerca de las casas? Ahí está con la letra A. Color amarillito, así verdecito. Está amarillo, ¿ok? Pues, estos de ahí amiguitos. Y ahora ya tenemos tres de nueve. Pues ahora el otro amiguitos, vamos a sacar algún vehículo. Aquí está. Y nos vamos a ir hasta la playa. Este barquito vamos a subir, ¿no? Y vamos a irnos hasta la otra orillita. Pues aquí. ¡Ah! Aquí donde está, como esta sombrillita. Ahí. Pues como que está muy difícil de ver. Tiene la letra L aquí. Ahí está. Cuatro de nueve. Ahora vamos a regresar con este barquito. Ahora pues, ahí antes, amiguitos, les voy a enseñar un secreto que está por aquí en la playa. Eh, no le den, no vamos a pisar esto porque nos va a mandar el inicio, ¿ok? Esta no es nada. Aquí de frente como que tenemos algo blanco, niñón, brillando, ¿no? Pues, a ver, ¿cómo se va por aquí abajo? Ok, pues ahí está. Sí, también se ve en el agua. World Edge. Pues le darían click y ya le saldría la emblema, pero yo ya lo tengo. Es el fin del mundo, se llama. Pues ahora vamos a volver. Saca tu moto. Ok, amiguitos, ahora vamos a regresar. Ahí está. Manejar, vamos de vuelta. Está difícil de manejar para atrás. Ya no nos para atrás y estamos mirando para adelante. Ahí. Listo, regresamos. Uy, está cargando más cosas. A lo mejor en algún momento se ve. Ahí los paneles. A ver. Nos vamos a este lado. Se puede manejar... Bueno, ahí está, amiguitos. Aquí en el techo del mall. Bueno. ¡Ay! ¡Adiós, globo! Oye, Dios mío, se me ha quedado la cámara rara. Ok. Aquí en el techo del mall, amiguitos, con el globo aerostático vamos a subir. Lo movemos con las flechitas o con la W, así. Y aquí está. Ok. Pues vamos a esperar a mi globo aerostático. Este es el quinto huevito, amiguitos. Ahora sí, amiguitos, vamos a continuar buscando los paneles. Amiguitos, en la gasolinería, donde pone cane, aquí. Pues aquí están los paneles. Justo abajo de este panel con la letra V, ahí tenemos el huevito. Aquí. Que tiene forma de cuadrado. Para el séptimo huevito, amiguitos, vamos a irnos a la piscina, que está por aquí en la playa. Tiene que estar cerca de la playa, la piscina. Está por acá. Aquí en el inicio, doblando, aquí está. Ok. Pues no va a estar por aquí suelto, no. Vamos a bajarnos y aquí lo tenemos. Hay que clickearlo con velocidad. Me voy a pegar aquí. Y hay que intentar darle clic. Estamos debajo del agua, está muy difícil esto. Me voy a intentar ponerla así. No deja darle clic, que le ha pasado el huevito. Está bugeado esto. ¡Ay! Ah, que me había asustado. Yo dije, algo está pasando. Pues el huevito no deja pillarse, pero está aquí. Y, amiguitos, al fin acabo de pillar el séptimo huevito. Bueno, pues tienen que fijarse que les aparezca brillando ahí. Como que les brilla así. Pero yo ya lo tengo. Para el octavo huevito. ¿Qué pasó? Está atento. Bueno, pues, vamos a irnos de una vez en el helicóptero, ya que, pues, es en una de las casas por aquí. Ahí está. En el sitio de unas casas. Ahí lo tenemos. Pues vamos a irnos aquí en nuestro helicóptero. Vamos. ¡Lalalala! ¡Vamos! ¡Come on! Ya estamos llegando aquí. Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. ¡Vamos! Es en una zona donde están las montañitas aquí, bueno, en las colinas. Ahí está bajando mi coche. Bueno, mi coche no es. En una de esas zonas donde puedes poner casas. Hay como unos arbustos y ahí tendría que ser. Vamos, vamos a ir por acá y está donde está de frente ahí este, el mal, pues, donde está el mol aquí, en las lucecitas aquí de frente. Por acá. Más de frente aquí hasta que damos unos arbolitos. Y ahora bajamos. ¡Ay! Salí volando, bueno. Aquí, amiguitos, entre los arbustos, aquí lo tenemos con la letra T, color verdecito. Ahora nos falta el último huevito, uno más nos falta. Ya está, nos vamos a volver a subir aquí. Y bueno, amiguitos, para el último huevito, vamos a irnos a la escuela Topia. Mi helicóptero ya no tiene más gasolina, pues ya no funcionaba, así que pues estoy ya en de moto. Aquí, en la escuela Topia, Topia School. Ahí está, ahí lo tenemos. Vamos a entrar y vamos a subir al segundo piso. Aquí en la cafetería, en esta puerta donde, pues, no se puede entrar bien, pues vamos a saltar. ¡Uy, qué miedo, me dio el rumbo! Ok, bueno, pues, aquí está, en esta esquinita, con la letra I. Ahí está, The Secret. Nos da un emblema llamada The Secret. Tenemos también dinero en ese sitio. Ahí está. Y bueno, entonces, espero que les haya gustado el video de hoy. Si te gustó, dale a like y suscríbete a que me pongo muy feliz. ¡Chau! ¡Chau!